Yo me quedo en casa 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 El Centro de Desarrollo de Negocios de la Universidad Gerardo Barrios, impulsando su metodología de enseñanza virtual, pone a disposición de empresarios y emprendedores sus más capacitados asesores, con la disposición de ayudar en estos tiempos de crisis. Recordemos que son tus ideas y tus acciones las que impulsan la economía de nuestro país. Seamos parte de la solución y no del problema. El equipo del Centro de Desarrollo de Negocios trabaja en base a las modalidades de telotrabajo o trabajo remoto, realizando videos tutoriales y utilizando herramientas que reflejen la participación de los emprendedores y las emprendedoras y generando un plan de actividades semanales y controles de asistencia. Estoy trabajando en el área de emprendimiento femenino. Actualmente, contamos con 17 emprendedoras activas. Estamos trabajando con cada una de ellas de forma virtual y de manera personalizada. Algunas de nuestras emprendedoras siguen elaborando sus productos, a pesar de la pandemia en que nos encontramos. Sin embargo, otras de nuestras emprendedoras han tenido que desarrollar nuevas estrategias para poder incorporarse en el mercado. A través de WhatsApp realizamos videoconferencias y hacemos preguntas. También nos comparten documentos y vía YouTube tenemos las videoclases. Nuestro desarrollo ha continuado de manera virtual. Acoplarse a este nuevo sistema no ha sido fácil, pero son competencias nuevas que desarrollamos. El programa Ojo de B Emprende cuenta con la participación de 15 emprendedores que, a pesar de todo, están dispuestos a continuar con su proceso de autoralización para el fortalecimiento de su idea. Somos una pareja emprendedora, aunque con negocios distintos e ideas divergentes. Trabajamos juntos para sobresalir a pesar de la situación. Gracias al Centro de Desarrollo de Negocios, continuamos nuestro proceso emprendedor por medio de videoclases y actividades. Y aunque a veces puede ser complicado, confiamos como emprendedores que todo este trabajo nos dará frutos. Hay negocios en marcha que están siendo muy mal afectados por esta situación. Pero a pesar de todo ello, continúan trabajando para poder mejorar su negocio y estar preparados para la situación post-crisis. El CDN ofrece, en este caso, asistencia y asesoramiento continuo a estos negocios a través del programa de emprendimiento de Modelo de Negocios en Marcha, que en la actualidad se cuenta con la participación de ocho emprendedores activos trabajando en su negocio. El CDN nos ha obligado a mejorar nuestras estrategias de formas que nunca habíamos planeado. Sin salir de casa a través de sesiones y asistencia, el CDN nos brinda la orientación necesaria que como negocios en marcha necesitamos. En el área de empresarialidad se atienden de diversas plataformas, entre las cuales podemos mencionar lo que son WhatsApp, Skype y Microsoft Teams, entre otras. En esta área, las atenciones son más personalizadas para desarrollarse de la mejor manera. Juntos podemos salir adelante. Por el momento, quedémonos en casa. Juntos podemos salir adelante. Por el momento, quedémonos en casa. Juntos podemos salir adelante. Por el momento, quedémonos en casa. Juntos podemos salir adelante. Por el momento, quedémonos en casa. Juntos podemos salir adelante. Por el momento, quedémonos en casa. Juntos podemos salir adelante. Por el momento, quedémonos en casa. Gracias.